¿Encuentras con casos en esta línea? Y ahora estamos en época de comuniones, ¿no? ¿Qué es el regalo más común en comunión? El móvil de mayor generación, ¿no? El mejor producto del mercado. ¿Y qué es lo que tiene seguro? Acceso a Internet. Un niño de nueve años. Cuando tú le das un móvil de máxima generación a un niño de nueve años, le estás dando la llave de la puerta del infierno. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está en Internet. Yo te aseguro, y ahí no fallo, que todos los pedófilos y todos los pederastas del mundo están en Internet. Y tú le das la posibilidad que conecte con él. Yo voy, cuando voy a las escuelas de padres, siempre hago la misma pregunta, una pregunta trampa. ¿Qué es el grooming? Solo lo sabe un 5%. La usurpación de identidad por parte de un adulto con solo una intención. Que es acosar a un menor. Y no lo saben. Y no lo saben. Esa ignorancia provoca que le estemos dando a niños de nueve, diez y once años una llave al infierno. Y no lo saben. Y no lo saben.